Bienvenidos a este tutorial de Biosanita. Hoy aprenderemos a construir un inodoro con separación de orina. Primer paso, marcamos la silueta del asiento que vamos a usar y cortamos. Ahora vamos a marcar 7 agujeros y vamos a agujerear con una mecha de 5 milímetros y luego a fresar. 4 agujeros en la base y 1 agujero justo en la unión entre la recta y la curva. Una vez que tenemos agujereadas las dos tapas, vamos a proceder a colocar la taza en una de ellas. Vamos a hacer una marca a 6 centímetros del borde. Vamos a colocar la taza, el borde interno, en esos 6 centímetros. Vamos a centrar y dibujar la silueta por donde vamos a cortar. Muy bien, ahora vamos a ubicar la taza centrada con el agujero que hicimos y la vamos a fijar con unos tarnillos. Ahora vamos a encolar y armar las partes del inodoro. Ahora encolamos las puntas de los pistones de madera y colocamos en cada agujero. Una vez que tenemos armado el esqueleto del inodoro, vamos a envolverlo con una tirada terciada. Bien, vamos a encolar todos los contornos y vamos a arrancar clavando desde el centro y llevando las caras hacia los costados hasta envolver el total. Una vez que tenemos el inodoro envuelto con la lámina de terciado, vamos a recortar los bordes sobrantes y vamos a suavizar con lisa. Una vez que tenemos todos los contornos cortados y limados, vamos a proceder a cortar el fondo. Vamos a dejar un margen de 3 centímetros desde el borde y vamos a cortar todas estas siluetes. Hemos cortado el fondo para conectar a la cámara que va a estar debajo del piso del baño. Una vez que tenemos esto, si tenemos un router, si no a mano, podemos hacer un fresado de este contorno para que quede más suave. Ahora vamos a marcar los agujeros para sujetar el asiento. Esto va a depender del asiento que tenga cada uno. Muy bien, por último vamos a enmasillar todas las imperfecciones, las cabezas de los tornillos y vamos a hacer un lijado general, suavizando todos los bordes y ya nos quedaría listo para pintar. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Y cualquier información pueden dirigirse a nuestra página www.biosanita.com.ar